El paseo en bicicleta. Es una hermosa mañana soleada. Peppa y George terminan su desayuno. Hoy es un buen día para ir en bicicleta. ¡Paseo en bicicleta! ¡Hurra! A Peppa y a George les fascina pasear en bicicleta. Peppa tiene su bicicleta. George tiene su triciclo. Mamá y papá tienen su bicicleta para dos. ¿Qué es eso? Es nuestra bicicleta. Yo me siento al frente y mamá cerdita se sienta atrás. Y podemos poner estos dos asientos hasta atrás para Peppa y George. Pero queremos subirnos en nuestras bicicletas. George es muy pequeño. Sus piernas se van a cansar. Pero soy niña grande. Yo no me canso. Será un largo paseo, Peppa. ¿Estás segura? Sí, papi. Lo estoy. Muy bien. ¿Estamos listos? ¡Sí, papá cerdito! Entonces, ¡vamos! ¡Sí! ¡Voy ganando! No es carrera, Peppa. Solo es un paseo tranquilo en bicicleta. ¡Sí, papi! ¡Pero yo estoy ganando! ¡Ja, ja! ¡Ahora nosotros ganamos! ¡No me gusta pedalear cuesta arriba! Peppa, Peppa, ganamos la carrera. ¡No lo hicieron, papi! Porque yo ya no estaba compitiendo, papi. ¡Pero ahora sí! ¡Aca no me alcanza! ¡Ja, ja! ¡Tú hiciste trampa, cerdita! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, patos! ¡Tenemos una carrera de bicicleta! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, patos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! Olvidé lo mucho que me gusta la bicicleta. ¡Ay! Olvidé que no me gusta pedalear cuesta arriba. ¡Ah! ¡El camino está muy empinado! ¡No me gusta pedalear cuesta arriba! ¡Pero mira qué hermosa vista! ¡Por todos los... cerdos! ¡Esto está muy duro! ¡Mamá cerdita, no estás pedaleando! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo siento, papá cerdito! ¡Disfrutaba el paisaje! Peppa y su familia llegaron a la cima de la colina. ¡Todos los amigos de Peppa están aquí! ¡Hola, Peppa! ¡Hola! ¡Tendremos una carrera en nuestras bicicletas! Peppa, ¿quieres competir también? ¡Muy bien! ¡Mientras la carrera sea de bajada! ¡Está bien! Peppa y sus amigos van a la cuesta de la colina. ¿Están listos? ¡Listos! Pueden comenzar cuando toque la corneta. ¡Así! ¡Pedro salió muy rápido! ¡Espera, Pedro! ¡La carrera no ha comenzado aún! ¡Lo siento, señor cerdito! Solo les estaba mostrando cómo suena la corneta. ¡Wiii! ¡Espera, espera! ¡Lo siento, Pedro! Esta vez fue mi culpa. La siguiente vez que toque la corneta, te podrás ir. Oye, ¿dijo ir? Sí, eso creo. ¡Vamos, Peppa! ¡Pero papi! ¡No has tocado la corneta! ¡Dani Perro va al frente! ¡Esperen! ¡Sí! ¡Gané! ¡Eso será! ¡Sí! ¡Soy muy buena en bicicleta cuesta abajo! ¡Los amigos de Peppa se van a casa! ¡Adiós, Peppa! ¡Adiós! ¡Hora de ir a casa, Peppa! ¡Mami! ¡Estoy cansada! Todas estas subidas y bajadas cansaron a mis piernas. ¿Me llevan en su bicicleta? ¿Y dónde se sentará papá cerdito? Mmm, papi puede ir en mi bicicleta. Es muy cómoda. ¡Oh! ¡Está bien! ¡Me gusta esta bicicleta! Papi, ¿te gusta mi bicicleta? ¡Sí, Peppa! ¡Es muy cómoda! Peppa y las excavadoras. Peppa y George visitarán hoy el mundo de las excavadoras. ¡Excavar, excavar! George ama las excavadoras. Y a mí me gustan también. Y hoy, ambos conducirán excavadoras reales. ¡Guau! ¡Es el señor Papas! ¡Bienvenidos al mundo de las excavadoras! ¡Donde tus sueños de excavar se vuelven realidad! ¡Este es un juego de excavadoras de arena! ¡Oh! Peppa y George, súbanse. Mamá y papá cerdito tendrán que pedalear. ¡Oh! Ahora, llenen este balde con arena. ¡Qué divertido! ¡Sí, divertido! ¡Sí, divertido! ¡Excelente trabajo, niños! Ahora, volteen el balde. Golpeamos. ¡Y ¡vuela! ¡Hurra! Peppa y George hicieron un gran castillo de arena. ¡Vamos al siguiente juego! Este es un juego de construir muros. Apilen los bloques para construir un muro. ¡Deprisa, mami! ¡Está bien, Peppa! ¡Pedale más rápido, mami! ¡Lo hago tan rápido como puedo, Peppa! ¡Casi termino! ¡Eso es! ¡Un lindo muro! ¡Aquí viene George con una bola de demolición! ¡Ay, no! ¡George tiró el muro de Peppa! ¡George! ¡Cerdito malo! ¡Construimos y también derribamos! ¡Así es la diversión en el mundo de las excavadoras! ¡Esta es la máquina con grúa! ¡Y esta cómo se juega! ¡Ojalá que no tengamos que pedalear! ¡Papá y mamá cerdito tienen que pedalear! ¡Oh! Peppa y George, usen la grúa para ganarse un lindo premio. ¡Oh! ¡Pueden ganar muñecos del señor Papas o de dinosaurios! ¡Dinosaurio! ¡Muy bien, George! ¡Trata de tomar el dinosaurio! ¡Hacia acá, George! ¡No! ¡Para allá no! ¡Atrás! ¡Adelante! ¡Abajo! ¡Hurra! ¡Tenemos el dinosaurio! El muñeco de dinosaurio es muy pesado para la grúa. ¡Inténtenlo de nuevo! ¡Ay, no! ¡Tenemos un muñeco del señor Papas! ¡El muñeco del señor Papas es del peso indicado para la mano mecánica! ¡Qué suerte tuvieron! ¡Y ahora se lo pueden llevar! ¡Ah! ¡Pero lo mejor es que se ganaron también unas insignias de excavadores! ¡Ahora son conductores de excavadoras calificados! ¡Hurra! ¡Gracias por visitar el mundo de las excavadoras, donde todos tus sueños de excavar se vuelven realidad! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Me gustó el mundo de las excavadoras porque pudimos manejar! ¡Alto! ¡Es el señor Toribio! ¿Qué sucede, señor Toribio? ¡Estamos construyendo un muro al otro lado de la calle! ¡Excavar! ¡Excavar! ¡Señor Toribio! ¿Podemos manejar su excavadora? ¡Oh! ¡Me temo que los niños no pueden manejar excavadora! ¡Pero fuimos al mundo de las excavadoras! ¡Tenemos insignias! ¡Oh! ¡Entonces sí! ¡Súbanse! Yo manejaré la excavadora y ustedes harán la importante tarea de presionar los botones. ¡Muy bien! ¡Ahora presiona el botón! ¿Este? ¿Este rojo? ¡No! ¡El verde! ¡La excavadora tiró el nuevo muro! ¡Lo siento, señor Toribio! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Construimos y también tiramos cosas! ¡Es parte de la diversión de los excavadores! ¡Pepe y George adoran las excavadoras! ¡Todos adoran las excavadoras! ¡La gran barrera de coral! Pepe está de vacaciones en Australia, en la casa de Kylie Canguro. ¡De verdad me encanta tu casa, Kylie! ¡Ja, ja, ja! ¡Me podría quedar aquí por siempre! ¡Nos encanta que estén aquí, pero hoy tengo que ir a trabajar! ¿En qué trabaja, señora Canguro? Soy una bióloga marina. ¿Qué es eso? Estudio a las criaturas del mar, como estos pequeños peces. ¡Uuuh! ¡Una pecera! Pero los peces que yo estudio no viven en peceras, viven en el mar. ¿Los peces que viven en el mar tienen pequeños puentes y cofres del tesoro para jugar? No, Pepe. Esas cosas las ponen las personas en las peceras. ¿Les gustaría acompañarme a mi trabajo? Sí, por favor. Ya fui a donde mi papi trabaja. Hay un teléfono, mucho papel y lápices para colorear. Es una oficina muy linda. Creo que mi oficina también te parecerá muy divertida. Esta es mi oficina. ¿Dónde? Ahí, Pepe. El mar. Tengo la mejor oficina del mundo. ¿Pero cómo puede trabajar en el mar? Con este submarino. ¡Guau! ¿Quieren un paseo? ¡Sí, por favor! ¿Bien? ¡Suban! ¡Guau! ¡Tiene todos los colores del arco iris! ¡Ese es un coral! El coral está hecho de muchísimas criaturas diminutas. ¡Oh! Y el coral mide kilómetros y kilómetros. Lo llamamos la gran barrera de coral. Mi trabajo es mantener a salvo el coral. ¿Podemos llevarnos un poco de coral con nosotros? Lo siento, Pepe. Podemos mirarlo, pero no debemos tocarlo. Si cada visitante se llevara un trozo de coral a casa, todos los corales habrían desaparecido. Nunca debemos llevarnos alguna cosa de aquí. ¡Ah! ¡Miren! Peces pequeños. Son peces payaso. ¿Peces payaso? Sí, son muy graciosos. ¡Mira ahí! ¡Es una estrella de mar azul! ¡Y ahí hay una roja! Y una verde con picos. ¿Qué es eso? ¡Es una tortuga! ¡Oh! ¡Hola, señora tortuga! ¿Cómo está el día de hoy? ¿Ves lo afortunada que soy por trabajar en un lugar tan fantástico, Pepe? ¡Miren! ¡Un puentecito! ¡Como el de la pecera! Tienes razón, Pepe. Esto se parece a la pecera. Pero aquí no hay ningún cofre del tesoro, claro. ¿Qué viste, George? Parece un cofre lleno de monedas de oro. ¡Guau! George encontró un cofre del tesoro. ¿Lo ves, papi? Aquí es todo igual como en la pecera. Ah, sí. Ese oro debe valer una fortuna. Creo que puedo ir por él. Pero dijo que no debemos llevarnos nada del mar. Me refería a fauna natural que pertenece al mar. Así es. Estas monedas de oro no pertenecen al mar. Por eso tenemos que llevárnoslas. ¡Ah! Irán a una buena causa. Sí. Esto pagará más investigación marina. ¡Hurra! Este fue un buen día en la oficina. Vimos corales, peces y una tortuga. Estas son unas vacaciones increíbles. No quiero que termine nunca. Pero se marcharán en algún momento, ¿cierto? Oh, no es que no sean bienvenidos por todo el tiempo que quieran quedarse, claro. Gracias, señora canguro. Estas vacaciones son las mejores. Peppa está pasando unas vacaciones encantadoras con Kyle y canguro. El velero. El abuelo cerdito lleva a Peppa y a George a navegar. Hola, abuelo cerdito. Señor caballo y la señora Corgi son miembros del club náutico. Hola, vinimos a navegar. Es un poco temprano para navegar. Sí, no puedes navegar a esta hora. Gracias por sus consejos. Nos veremos después. Abuelo, tus amigos dijeron que no podíamos ir a navegar. Ellos no saben de lo que están hablando. ¡Uy, qué cosa! El velero del abuelo está atorado en el lodo. Pero no hay agua, abuelo. Eh, sí. La marea parece estar baja. ¿Entonces no podremos navegar? No te preocupes. El agua regresará muy pronto y la marea volverá a subir. El agua está regresando. Así es, Peppa. El agua está elevando el velero del abuelo de lodo. El velero ya está flotando. Vamos a navegar. A la orden, capitán abuelito. Allá vamos. Adoro navegar. Hola, abuelo Cercito. ¿Se encuentra todo bien? Necesitas ayuda o consejos, amigo. Nos va muy bien, gracias. Adiós. Abuelo, ellos van más rápido que nosotros. No hay necesidad de ir más rápido cuando navegamos. Estamos navegando en un velero. La vela sube, la vela baja. La vela sube, la vela baja. Sube, sube y sube. Sube, baja y sube. Y vamos a navegar. ¡Ajá, jajá! Hola, abuelo Cerdito. Hora de regresar antes de que baje la marea. Si se van muy tarde, quedarán atorados en el lodo. Ajá, claro que sí. Adiós. No vayan a escuchar eso. Yo sé mucho más de mareas de lo que ellos jamás sabrán. ¡Ajá, jajá! La vela sube, la vela baja. La vela sube, la vela baja. La vela sube. ¡Ah! Dejamos de movernos. Ah, la marea parece haber bajado. ¿Estamos atrapados en el lodo, abuelo? Sí, pero solo hasta que la marea cambie, entonces el agua subirá otra vez. ¿Y cuándo regresará el agua? Eh, mañana en la mañana. Ah. Solo tenemos que pasar la noche en el velero. ¡Una pillamada! ¡Hurrá! Creo que tengo que llamar a la abuela cerdita. ¿Hola? Hola, abuela cerdita. Decidimos pasar la noche en el velero. Oh, te equivocaste con las mareas. Oh, no, por supuesto que no. Es solo que... ¡Estamos atrapados en el lodo! ¡Lo sabía! Es una aventura, abuela. Nos veremos en la mañana. ¿Dónde dormiremos, abuelo? ¿Aquí? El velero tiene dos camas literas. ¡Oh! Y yo voy a dormir en la cubierta, debajo de las estrellas. Buenas noches, abuelo. Buenas noches, Peppa y George. Peppa y George están dormidos a las literas. Y el abuelo cerdito duerme en la cubierta. Las estrellas brillan en el cielo. ¡Es de mañana! ¡Estamos navegando! ¡Miren, niños! ¡Ya regresó el agua! ¡Hurrá! El velero del abuelo cerdito está flotando de nuevo. Es hora de ir a casa. ¡A la orden, capitán, abuelito! ¡Y vamos a navegar! La abuela cerdita vino a recibir a Peppa y George. ¡Abuela cerdita! ¡Abuelita! ¡Hola, mis queridos! ¿Se divirtieron? ¡Sí! Nos quedamos atorados en el lodo y tuvimos una pillamada. A Peppa le encanta navegar. A todos les encanta navegar. ¡Los doctores! Peppa y sus amigos están en el recreo. ¿Qué es ese ruido? Y viene de ese árbol. ¡Es Titu, la tortuga! ¡Ay, Titu! ¡Baja de ahí ya! ¡Puedo mover el árbol para que Titu baje! ¿Será una buena idea, Pedro? ¡No te preocupes! ¡Soy Super Pedro! ¡Au! ¡Ay, no! ¿Qué sucedió? Titu se cayó en la nariz de Pedro. ¡Me duele la nariz! ¡Pobre Pedro! ¡Le llamaré al doctor! ¿Habla el doctor Brown? ¿Una nariz golpeada? ¡Iré enseguida! Hola, ¿dónde está el paciente? ¡Aquí! ¡Me duele la nariz! Ya veo. Di ¡ah! ¡Ah! Necesitas una bandita. Bueno, con eso estarás bien. ¡Hurra! ¡Mis gafas no funcionan! Las gafas de Pedro se cayeron en el lodo. ¡Oh! ¡Doctor Brown! ¿Podrá arreglar las gafas de Pedro? No, no puedo. Tiene que hacerlo un oftalmólogo. Un oftalmólogo es un doctor que sabe sobre gafas. ¡Mi papá es un oftalmólogo! ¡Hola! ¡Habla el doctor Pony! ¿Que no funcionan un par de gafas? ¡Voy para allá! ¡Hola, papi! ¡Hola, hijo! ¿Cuál es el problema? ¡Mis gafas no funcionan! ¿Puedes leer esta tabla? ¡No! ¡Mis gafas no funcionan! Bueno, estas gafas están muy sucias. ¿Ya está mejor? ¡Sí! ¡Gracias, papá! El señor Pony arregló los lentes de Pedro. ¡Uy! ¡Gracias, doctores! ¡Todo está de regreso a la normalidad! ¡Pero Tito necesita ayuda! ¡Cui! ¡Cui! ¡Mmm! Sus piernas están bailando en el aire. Parece que está al revés. ¡Doctor, ¿y ustedes podrían ayudar a una tortuga? ¡No! ¡Me temo que nosotros no curamos animales! ¡Llamen a un veterinario! Un veterinario es un doctor de animales. ¡Hola! ¡Habla la doctora Hamster! ¿Qué dice? ¡Una tortuga al revés! ¡Voy de inmediato! ¡Hola, doctora! ¡Hola, doctor! ¡Hola, doctora! ¡Hola, doctor! Bien, ¿dónde está el paciente? ¡Aquí! ¡Se cayó del árbol! ¡Tito, eres una traviesa! ¿Qué te he dicho de trepar árboles? ¿Pero ella estará bien? Sí, solo debemos voltearla. ¡Ahí está, como nueva! ¡Hurra! ¿Qué técnica tan interesante usó ahí? Solamente fue un procedimiento estándar. Es Papá Elefante, el dentista. ¡Hola a todos! Escuché que había una emergencia. ¿Los dientes de todos están bien? ¡Sí, gracias! Un dentista es un doctor que cura los dientes. Bien, entonces ya me voy. ¡Ay, no! El auto de Papá Elefante no enciende. Doctores, ¿alguno de ustedes sabe arreglar un auto? Ah, no. Ya sé a quién llamar. ¿Hola? Habla al servicio de grúas de gran perro. ¿Problemas con su auto? Voy para allá. ¿Hola? Intente encenderlo. Intente de nuevo. ¡Eso! ¡Como nuevo! ¡Hurra! Gran perro es un doctor de autos. Hay doctores para todo. Hasta para autos. El carnaval. Peppa y su familia vinieron a ver el carnaval. ¡Hola! Aquí están Sucio Oveja y Molitob. ¡Hola, Peppa! ¿También vinieron a ver el carnaval? ¡Sí! ¡Qué emoción! ¡Será increíble! Habrá dragones que escupen fuego. ¡Y volarán seres mágicos! Esperemos que sea muy increíble. ¿Pero qué es eso? ¿Ya comenzó? No, solo están limpiando el camino antes de que venga el carnaval. ¡Oh! Aunque suena bastante bien. Están usando escobas y cestos de basura para hacer música. El carnaval ha comenzado. Aquí viene el señor Toribio y su banda de jazz. Y después el señor Pony, el oculista. ¡Hola! ¡Miren! ¡Pedro viene en el carro! ¡Hola! ¡Hola, Pedro! Desearía desfilar en el carnaval. Yo también, Peppa. ¡Oh! ¿Qué fue eso? ¡Hola! ¡Wow! ¡Hay un bote navegando en el camino! Es el Capitán Perro y Dani Perro. ¡Oh! ¡Oh! ¡Miren! Es el servicio de rescate de la señorita Liebre. ¿Dónde está la señorita Liebre? La señorita Liebre es la reina del carnaval. Pero no está haciendo nada en realidad. A diferencia de los trabajos que normalmente hace la señorita Liebre. Probablemente está muy feliz de descansar un poco. Aquí viene el señor Papas. Por favor, denle la bienvenida a su amigo, el señor Papas. El señor Papas tiene un gran globo atado a la parte trasera de su auto. ¡Wow! Ese debe ser el globo más grande del mundo. Arriba, abajo, arriba, abajo. Ahora todos juntos. El señor Papas está en la ciudad. ¡Ay, no! El hilo se soltó. ¡Ah! ¡Mi globo! Está bien. Ya lo tengo. ¡Ah! ¡Oh! ¡Estoy volando! ¡Estoy volando! ¡Ayuda! Debemos llamar al servicio de rescate. ¿Hola? ¿Servicio de rescate de la señorita Liebre? El señor Papas está colgando de un globo. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Iré de inmediato. ¡Esperen! No podré rescatarlo con esta ropa. ¿Quién quiere ser la reina del carnaval mientras voy al rescate? ¡Yo! 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 Aquí tienen. Creo que yo debo ser la reina porque soy muy buena dando órdenes. ¡Yo también puedo dar órdenes! Yo debo ser la reina porque soy la mejor saludando. ¿Por qué no se turnan para ser todas reinas? Muy bien. Yo usaré la corona. Yo me sentaré en el trono. Yo usaré la capa. ¡Ayuda! ¡Ayuda! La señorita Liebre irá a rescatar al señor Papas. ¡Yo llegaré a usted desde abajo! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Ay! Lo siento, señor Papas. ¡Espere! Voy por arriba. ¡Señorita Liebre! ¿Cuál es su plan? Nunca tengo un plan. Solo me las arreglo sobre la marcha. Autopiloto encendido. Que tengan buen día. El autopiloto hace que el helicóptero vuele solo. ¡Adiós! ¡Adiós! Ahora, ¿cómo podremos bajar este globo? ¿Lo reviento? ¡Ah! ¡No! ¡No reviente el globo! Ya sé. Desataré el nudo. La señorita Liebre dejará salir el aire del globo. ¡Espere! ¡Espere! ¡Eso es! ¡Ah! 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 La señorita Liebre rescató al señor Papas. ¡Gracias! ¡Hurra! Ahora puedo volver a ser la reina del carnaval. ¡Oh! Creo que ya tenemos tres reinas del carnaval. Este es el mejor carnaval de todos. Peppa adora los carnavales. ¡Todos adoran los carnavales! ¡Ciencia fácil! ¡Es hora de jugar en el aula de clases de Peppa! ¡Alto! Señor Toribio, ¿qué hace en nuestro patio de juegos? ¡Estamos cavando! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! El señor Toribio adora cavar. ¡Hola! ¡Papi! ¿Por qué estás aquí? Estoy trabajando con el señor Toribio. ¡Oh! Parece que el señor Toribio hace todo el trabajo. El señor Toribio solo construye el patio de juegos. Yo hago lo difícil. Planearlo todo. ¡Ah! Todo lo hice con ciencia. Eso suena muy interesante, papá cerdito. ¿Lo es? ¿Le gustaría enseñarle a los niños un poco de ciencia fácil? Sería todo un placer. Comenzaremos haciendo un experimento. ¿Qué es un experimento? Es una manera de averiguar algo que no sabemos. Como, ¿cuántos niños se necesitan para levantar a la señora Gacela? Uno. ¡Cien niños! ¡Diez mil! Solo están adivinando. ¿Y cuál es la respuesta? No lo sé, pero podemos hacer un experimento para averiguarlo. ¿Quién quiere intentar levantar a la señora Gacela? Yo, yo. No puedo levantarla. La señora Gacela es demasiado pesada para que solo un niño la levante. Intentemos con dos niños. ¡Levántala! ¡Es demasiado pesada! La señora Gacela es demasiado pesada para que dos niños la levanten. Intentémoslo con tres niños. ¡Hurra! Se necesitan tres niños para levantar a la señora Gacela. Acabamos de hacer ciencia fácil. ¡Fue divertido! Hagamos otro experimento. ¡Sí! Hagamos otra torre de bloques. Muy bien. Pero la torre se tambalea. ¡Oh! ¿Cómo podríamos hacer que se mueva menos? ¡Oh! Ponemos los bloques grandes abajo y los pequeños arriba. ¡Fantástico! Edmund Elefante es muy inteligente. ¡Ah! ¿Podemos hacer más experimentos? ¡Por supuesto! ¿Quién me puede decir su juego favorito? ¡Saltar en los charcos de lodo! ¿Y qué necesitamos para hacer un charco de lodo? ¡Tierra y agua! Tierra y agua. Los mezclamos y tendremos un charco de lodo. Peppa, ¿podrías probar el charco? ¡Este charco está muy seco! Le pondremos más agua. Por favor, salta de nuevo, Peppa. ¡Este charco es perfecto! ¡Suave y lodoso! Y hacer charcos de lodo es un poco como hacer concreto. Y el concreto es lo que usamos para hacer su nuevo patio de juego. Primero estará húmedo y suave como el lodo. Y después se secará y se endurecerá por siempre. ¡Oh! Ahora, se siente suave como una anatilla. Déjenme mostrarles. ¿Lo ven? Es muy suave. Pero, ¿quién me dice lo que pasará después? ¡El concreto se endurecerá! ¡Exacto! Se pondrá tan fuerte como una roca. Eh, papá cerdito, creo que debería salir antes de que... Permítame un momento, señor Toribio. Estoy hablando con los niños. Sí, pero... ¿Lo ven? El concreto está suave. Sigue suave. Y ahora... ¡Endureció! ¡Guau! Todo gracias a un poco de ciencia fácil. Ahora sí, señor Toribio, ¿qué me decía? Le decía que... Tiene que salir del concreto antes de que endurezca. ¡Papá cerdito está atorado! ¡No se preocupe, papá cerdito! ¡Lo sacaremos en un dos por tres! ¿Cómo? ¡Cabaremos el patio de juegos! A papá cerdito le encanta que lo saquen del concreto. A todos les encanta que lo saquen del concreto. El nuevo camino del señor Toribio. Peppa llevará a Goldie el pez a una revisión a la veterinaria. Me gusta este camino porque subimos y bajamos. A Goldie también le gusta. El pez va nadando de aquí para allá, de aquí para allá, de aquí para allá. Aquí está el señor Toribio. ¿Qué está haciendo, señor Toribio? Estamos cavando en este viejo camino para hacer uno nuevo. ¿También subirá y bajará como el viejo camino? ¡No, Peppa! ¡Será derecho! Ahora, si me disculpan, es momento de ir a gritar. ¡Vamos, señores! ¡Muévanse! El señor Toribio es el jefe. A los jefes les gusta gritar. ¡Todos sigan trabajando! ¿Pero cómo llevaremos a Goldie al veterinario? Creo que tenemos que ir caminando. Peppa y Goldie han llegado al consultorio de la doctora Hamster. La doctora Hamster hace que las mascotas se sientan mejor. Hola, doctora Hamster. Traje a Goldie el pez para una revisión. ¡Oh, qué lindo! ¿Esa fue la revisión? Sí, solo asegúrate que beba mucha agua. Hola, señor Toribio. Hola, doctora Hamster. Lamento el ruido, pero construimos un nuevo camino. ¿Se tardarán mucho? No, no mucho. Solo tenemos que derribar este edificio. Pero usted no puede tirar este edificio. No, aquí es donde vienen las mascotas para sentirse mejor. ¿Ah, sí? Sí. Señor Toribio, ¿no puede rodear todo el edificio? ¿Rodear el edificio? ¿Rodearlo? Pero entonces el camino no sería derecho. Las personas ocupadas no pueden perder el tiempo rodeando edificios. Si no pueden rodearlo, ¿podrán hacerlo por arriba? No, eso sería muy difícil. ¿Qué tal si lo hacen? Por debajo, señor. Oh, un túnel. Eso es muy difícil. Oh, alguien toca la puerta trasera. Oh, hola. Él es el hermano del señor Toribio. Hola. Lamento el ruido, pero construimos un camino y debemos derribar este edificio. La clínica para mascotas de la doctora Hamster está en medio del nuevo camino. Hola a todos. Papá Liebre es el inspector de la construcción de caminos. Esto no se ve nada bien, señor Toribio. ¿Por qué dejaron de trabajar? Este edificio está en medio. Les dije que construyeran un túnel. Sí, un túnel es buena idea. Sí, pero sería muy difícil de hacer. Sus máquinas no tienen la fuerza para construir un túnel. ¿Qué? Ah, nuestras máquinas son las más fuertes de todo el mundo. Podemos hacer un túnel. Yo acabaré de este lado. Y yo lo haré desde el otro lado. Y nos veremos en medio. ¡Hurra! El señor Toribio y su hermano están cavando un túnel a través de la colina. ¡Alto! Juntos cavaron el túnel. Y así terminaron el nuevo camino. ¡Hurra! ¡Felicidades, señor Toribio! Hizo un gran trabajo. ¡Sí! Ahora toda esa gente ocupada podrá ir a donde tenga que ir muy rápido. El nuevo camino es tan lindo y derecho que muchos autos han venido a usarlo. Ah, no va muy rápido. Hay más autos usando el camino de los que planeamos. Necesitaremos un camino más ancho. ¿Y entonces qué van a hacer? Solo podemos hacer una cosa, Peppa. ¡Gamaremos otro camino! Peppa y George adoran cuando el señor Toribio y su hermano cavan caminos. Todos adoran cuando el señor Toribio y su hermano cavan caminos. ¡Canciones infantiles! Peppa y sus amigos están en el aula de clases. Niños, hoy cantaremos rimas infantiles. ¡Oh! ¿Quién tiene una canción favorita? Mi favorita es María tiene un corderito. ¡Ah, claro! María tiene un corderito, corderito, corderito. María tiene un corderito blanco y juguetón. Allá donde María va, María va, María va. Allá donde María va, el corderito va. Me gusta esa porque habla de una oveja. ¡Qué bonito, Peppa! ¡Gracias! ¿Alguien más tiene una canción favorita? A mí me gusta Little Bob Beep. ¿Y puedes cantar Little Bob Beep? Sí, y va así. Little Bob Beep perdió a sus ovejas y no saben dónde encontrarlas. No me gusta esa. Es de una oveja que se pierde. Eso es muy triste. Sí. ¿Alguien se sabe una canción infantil que no sea de ovejas? ¡Yo, yo! A ver, Pedro. ¡Negro ovejita! Ay, lo siento. Yo me sé una sobre un gato. Ah, muy bien, Candy. ¿Podrías cantárnosla? Ah, ah. Hey, didul, didul. El gato y el violín. La vaca a la luna saltó. El perrito rió al ver esta broma. Y el plato con la cuchara huyó. ¿Un plato huyó con la cuchara? ¿Vaca saltando en la luna? ¡Una locura! ¿Quién sigue? Yo sé una canción sobre un ratón. Muy bien, Freddy. Hicori, dicori, dog. El ratón subió al reloj. El reloj la luna marcó. El ratón huyó. Hicori, dicori, dog. ¡Ah! Esa tiene mucho sentido. Los ratones corren por todos lados. Señora Gacela, yo conozco una canción que habla de números. Excelente, Wendy. Por favor, cántala a la clase. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, un pescadito yo pesqué. Seis, siete, ocho, nueve, diez. Pero al agua lo liberé. ¿Por qué lo dejaste ir? Porque mi dedo él mordió. ¿Cuál dedo te mordió? El de esta manita, míralo. Ay, pobre pececito asustado. Qué bueno que lo devolvieron al agua. Señora Gacela. Sí, Pedro. A mí me gusta Robin Hood. Muy bien. ¿Y Robin Hood tiene una canción? Sí. Robin Hood vivía en el bosque y era muy bueno saltando en los charcos de lodo. ¡Qué bien, Pedro! ¡Yo la inventé! Señora Gacela, yo me sé una canción que habla de marchar. Pero tenemos que salir. ¡Oh, el gran duque de York! ¡Diez mil hombres a sus pies! ¡Colina arriba los hacía marchar! ¡Colina abajo los hacía volver! ¡Y cuando estaban arriba, arriba! ¡Y cuando estaban abajo, abajo! ¡Y cuando estaban a medio camino no estaban ni arriba ni abajo! ¡Buen ejercicio! Señora Gacela, ¿usted tiene una canción favorita? ¡Claro que sí, Pedro! ¿Quieren cantarla conmigo? ¡Sí, por favor! Todos, tómense de las manos. Anillo de rosas, flores y otras cosas. ¡Achís, achús y todos haga él! Peppa adora las canciones infantiles. Todos adoran las canciones infantiles. ¡George y el patio de juegos! Es de mañana y Peppa y su familia están almorzando. ¡Oh, hay una carta para George! Es una invitación para la fiesta de Richard Liebre. ¡Qué divertido! Yo llevaré a George a la fiesta, siempre y cuando no sea en el patio de juegos blandos. ¿Sí? Dice que es ahí. ¡Ah! A Papi no le gusta el patio de juegos blandos porque la última vez se atoró y lo rescató un helicóptero y un camión de bomberos y una grúa. No fue así exactamente, Peppa. Solo fue un helicóptero. Pues a mí me encanta el patio de juegos blandos. Yo iré contigo, George. ¡Llegó la fiesta de Richard Liebre! ¡Hola! Vendré por él más tarde. Estás invitado a quedarte si quieres. ¿Es un patio de juegos blandos? No, gracias. ¡Hola! Tú también te puedes quedar si así lo quieres. ¡Nos vemos después! ¡Hola, Mamá Liebre! ¡Hola, Mamá Cerdita! Si no quieres quedarte, lo entenderé. Sí, me quedaré. Nosotros los adultos podemos hablar tranquilamente mientras los niños juegan. ¡Oh, muy bien! Este es el centro de juegos blandos, donde todo es tan blando que los niños pueden saltar, mecerse, aplastarse, deslizarse y jugar. ¡Esto es maravilloso! Los niños se están divirtiendo mucho. Sí, espero que podamos sacarlos a todos al final. Los niños han estado jugando todo el día. ¡Hora de ir a casa, niños! Fue una gran fiesta, ¿no es cierto? ¡Sí! ¿Se divirtieron mucho? ¡Sí! ¿Están listos para ir a casa? ¡No! ¡Ay, no! ¡Ellos nunca vendrán solos, Mamá Liebre! Solo hay una manera de hacerlo. ¡Ir por ellos! ¡Buena suerte! ¡Estoy atorada! ¡Ayuda! ¡No te preocupes! ¡Entraré! ¡Ya casi llego! ¡Ay, no! ¡También estoy atorada! ¡Ayuda! ¡Hola! El señor elefante vino a recoger a Edmond Elefante. ¡Señor elefante! ¡Ayuda! ¡Estamos atoradas! ¡No hay problema, señoras! ¡Yo la sacaré! ¡No, no! ¡Te atorarás! ¡Es una trampa! ¡Oh! ¡Estoy atorado! Papá Cerdito, Peppa y Susy vinieron a recoger a George. ¡Ah! ¡Qué niños tan bien portados! ¿Dónde están sus papás? ¡Ayuda! ¡Estamos atorados! ¡Esto siempre me pasa a mí! ¿Me va a pasar a mí también esta vez? Si entro, también quedaré atrapado. Susy y yo podemos entrar. ¡Somos más pequeñas! ¡Qué amable de su parte, pero es mi deber! ¡Como adulto, debo hacerlo! ¡Pero papi! ¡No te preocupes, Peppa! Si me atoro, llamaré a servicios de rescate. ¡Oh! ¡Uf! Ah, sí, me atoré. Pero tengo mi teléfono. ¿Hola? ¿Servicios de rescate? ¡Oh! ¿También estás aquí? Sí, estoy un poco ocupada en este momento. Entonces no hay nadie que nos rescate. ¡Estamos aquí, papi! ¡Rescataremos a los adultos! ¡Oh! ¡Ya! ¡Me hacen cosquillas! ¡Así! Muchas gracias, Peppa y Susy, por rescatarnos. ¡Hip, hip! ¡Hurra! Ahora todos podemos ir a casa. Los pequeños regresaron al área de juegos. Peppa, ¿puedes ir por los niños, por favor? Sí, papi, pero queremos jugar un poco primero. Peppa y Susy adoran el patio de juegos blandos. Todos adoran el patio de juegos blandos. Mundo miniatura. Mamá y papá cerdito llevan a Peppa, George y Susy a visitar mundo miniatura. Papi, ¿qué es un mundo miniatura? Es un mundo igual al mundo real, Peppa, pero muy pequeño. Será divertido y educacional. ¿Es real? ¿Con verdadera gente miniatura que vive en él? No, es solo un juego. Si todo ahí es miniatura y pequeño, entonces seremos gigantes. Y les diremos... Hola, gente miniatura. Y ellos gritarán, ¡ah, gigantes! No puede esperar a llegar a ese lugar. ¡Alto! ¿Cuál es el problema, señor Toribio? No hay problema, mamá cerdita. Solo que estamos cavando en el camino. ¿Se tardarán mucho? Nos tardaremos lo que sea necesario. Pero hoy iremos al mundo miniatura. Oh, me encanta mundo miniatura. Todo está en miniatura. Y educativo. Eso es importante. Adelante. Gracias, señor Toribio. Gracias. ¡Alto! Pero los dejó pasar a ellos. Pero ellos irán a Mundo Miniatura. Es importante. Bienvenidos a Mundo Miniatura, donde todo es demasiado pequeño y muy educativo. Asómbrense con el mundo de lugares famosos. ¡Guau! Estas son copias exactas de edificios reales famosos, pero más pequeños. ¡Oh! Este es el Big Ben, y junto a él está la Torre Eiffel. Es muy similar a la verdadera. Y las pirámides, la ópera de Sidney, la Estatua de la Libertad y el Kremlin. Pero estos famosos edificios no están todos en la misma calle en la vida real. ¿Ah, no? Se aprende algo nuevo todos los días. ¡Oh! ¡Miren eso! Esta es la zona acuática. ¡Oh! Tiene pequeños botes. Y hasta una señora liebre en miniatura. ¡Pote! ¡Pote! ¡Vengan aquí por sus botes! Sí, este es otro de mis tantos trabajos. Esta se parece mucho a la isla de los piratas. Y tiene piratas. ¡Yujú! ¡Yujú! ¿Qué fue eso? ¡Dinosaurio! ¡Rare! Esta es la tierra de los dinosaurios. ¡Guau! Así es como se veía el mundo hace mucho tiempo, antes de que hubiera casas y autos. ¡Aaah! Este es un tiranosaurio rex. ¡Aaah! 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 Y por allá hay un triceratops. ¡Aaah! ¡Ja, ja, 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 ja! Y el otro es un carnívoro. ¡Oh, miren! Están jugando juntos. Así como lo hacían en su tiempo. ¡Fantástico! Todo aquí es exactamente como fue hace millones de años. Excepto por el tren. ¡Todo se guardó! ¡Ahí está de nuevo, señorita liebre! ¡Conduciendo el tren! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿A dónde va ahora? A la Tierra moderna miniatura. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Cliquiti-clac! 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 ¡El tren puede avanzar! ¡Lanzan nubes por montón! ¡Cliquiti-cliquiti-clac! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Aquí es donde vivimos, Peppa! ¡Sí! ¡Hay casas, autos, colinas y árboles! ¡Y trenes y aviones y botes! ¡Es un mundo ajetreado! ¡Las 24 horas al día! ¡Alto! ¡Oh! ¡Se descompuso! ¡No, no! ¡Miren allá! ¡Alto! ¡Es un señor Toribio Miniatura! ¡Que cabe en el camino! ¡Eso fue lo que nos pasó cuando veníamos aquí! ¡Mundo Miniatura es como el mundo real! ¡Hasta el más pequeño detalle! ¡Estamos cavando el camino! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡El libro de Mamá Cerdita! Mamá Cerdita está trabajando en la computadora. ¡Mami! ¿Cuándo podemos jugar a la gallina feliz en la computadora? ¡Ahora no, Peppa! Tengo que terminar un libro muy importante que estoy escribiendo. Papá Cerdito está en la cocina haciendo el almuerzo. ¡Papi! ¿Cuándo podremos jugar a la gallina feliz? ¡Cuándo mami termine de escribir su libro! ¡Ay! ¡Ya está! Después de mucho trabajo, por fin terminé de escribir mi libro. ¡Bien hecho, Mamá Cerdita! ¡Ahora podemos jugar a la gallinita feliz! ¡Hurrá! Guardaste tu trabajo, ¿verdad? ¡Ay, no! ¡No presioné guardar! ¡Cuarenta, noventa, cien, ciento doce millones! ¡Bien hecho, George! ¡Es el puntaje más alto de la historia! ¡Ah! ¡Mi trabajo! ¿Dónde está mi trabajo? ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Rápido! Guardar, cerrar y enviar. ¡Fiu! ¿Tu trabajo está a salvo, mami? ¡Sí, Peppa! Lo acabo de mandar para que lo vuelvan un libro de historias de verdad. ¡Oh! ¿Un libro de historias? ¡No solo un libro! ¡Muchos, muchos libros! ¡Y estará en las librerías en todos lados! ¡Guau! ¡Mami! ¿Nos puedes leer una historia? ¡Sí! ¡Se las leeré a ti y a tus amigos en el aula de clases mañana! Mamá Cerdita ha llegado al aula de clases con muchas copias de su nuevo libro. ¡Gracias, mamá Cerdita, por venir a leernos su nuevo libro el día de hoy! ¡Es muy emocionante! ¡Estos libros son nuevos! ¡Ni siquiera yo he abierto uno! ¡Niños! ¡Mamá Cerdita ha trabajado mucho para escribir este libro! ¡Así que tenemos que escuchar con atención, aunque no sea muy bueno! ¡Gracias! ¡Se trata de una cebolla! ¡Oh! ¡Ahem! Érase una vez una cebolla llamada Cebollita Feliz. ¡Cuatro, siete, seis, ocho, cinco, nueve, tres, oh! ¡El resto del libro es un número larguísimo! ¡No entiendo nada! ¡Esto no es lo que escribí! ¡Cuatro, siete, seis, ocho, cinco, nueve! ¡Es la puntuación de George en la gallinita feliz, mamá! ¡Guau! ¡Qué gran puntuación! ¿Pero dónde está mi historia de la Cebollita Feliz? ¿Desapareció? Lo siento, niños. No les puedo leer la historia de Cebollita Feliz el día de hoy. ¡Oh! Mamá Cerdita recuerda el resto de la historia. ¡Sí! ¡Entonces cuéntenos el resto! ¡Bien! Érase una vez una cebolla llamada Cebollita Feliz. ¡Ja, ja, ja! Lo único que quería hacer era divertir a la gente. Pero hacía la gente llorar. Porque era una cebolla. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué hermoso, pero triste final! ¡Ay, no! Espere, señora Gacela. No he terminado. ¡Oh, ya veo! ¡Continúe! Cebollita Feliz dijo, buscaré por el mundo y aprenderé a hacer reír a todos. Encontró a un tomate y el tomate le dijo, ponte un sombrero gracioso. Pero la gente seguía llorando. ¡Oh! Conoció a una banana que dijo, usa zapatos graciosos. Pero la gente siguió llorando. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Cebollita Feliz estaba lista para rendirse cuando una piña le susurró algo al oído. ¿Qué creen ustedes que le dijo la piña? ¡Que usar una nariz roja! ¡Que usar una peluca morada! ¡Muy bien! Pero lo que la piña le dijo en realidad fue, ¡Haz algo divertido! Cebollita Feliz hizo algo gracioso. Y todos rieron. Rieron y rieron y rieron sin cesar. Y fin. ¡Fantástico! Creo que la historia nos gustó a todos. Los papás vinieron a recoger a los niños. Fuimos a la librería, mamá cerdita. Vendían tus libros. ¿Qué querías decir con cuatro, cinco, tres, nueve, seis, siete? Bueno, lo que sucedió... Creo que es narrativa postmoderna. Muy moderna. Bien hecho, mamá cerdita. Gracias. Los papás adoran el libro de mamá cerdita. Los niños adoran el libro de mamá cerdita. Todos adoran el libro de mamá cerdita. Un largo viaje en tren. Peppa y su familia comen el almuerzo. Oh. ¿Qué sucede, papá cerdito? Debo hacer un largo viaje de trabajo. ¿Podemos ir contigo? Es trabajo, Peppa. Y es un largo camino en tren. Chuchu. Por favor, ¿podemos ir? No será divertido. Examinaré concreto. Debo conocer la densidad relativa a la masa para calcular los vacíos en la suma total. Yo también necesito saberlo. Ah, ¿qué piensas tú, mamá cerdita? Creo que suena encantador. Pero es a cientos de kilómetros de distancia en otro país. Por favor, papá cerdito. Está bien. Iremos todos. ¡Hurra! Esta es la estación de trenes. La señorita Liebre es la conductora. ¡Todos a bordo! ¡A todo vapor! Ya casi llegamos. No, Peppa. Es un largo viaje. Debes tener paciencia. Canten una canción para pasar el tiempo. Bueno. Clic, tic, clac. Clic, tic, clac. El tren por la vía va. Pop, pop, pop. Pop, pop, pop. Quit, clic, quit, clic, clac. Ya canté una canción. ¿Ya casi vamos a llegar? Oh, oh. Aún falta mucho camino, Peppa. No llegaremos hasta mañana en la mañana. ¿Pero qué haremos en la noche? ¿Dónde vamos a dormir? Aquí. Pero este no es un dormitorio, papi. Miren esto. Camas mágicas. Y aquí nos lavaremos los dientes. Un baño mágico. Tiene un pequeño lavabo con pequeños grifos. Y eso no es todo. Un inodoro mágico. Me pregunto para qué será este botón. Papi encontró la ducha mágica. Hola. Pasaportes, por favor. Ah, por supuesto. Oh, es papá cerdito. El papá cerdito. ¿Usted viene a examinar nuestro concreto? Eh, sí. ¿Me conoce? Oh. Su trabajo con el concreto es famoso en nuestro país. Disculpe las molestias, señor. Buena noche. Eh, buena noche. Es hora de dormir. Buenas noches, Peppa y George. Buenas noches, mis cerditos. Buenas noches. Peppa y George están arropados en sus pequeñas camas. Clip-tic-la, clip-tic-la, el tren por la vía va. Po-po-po, po-po-po. Clip-tic-lip-tic-la, po-po. Es de mañana y es hora del almuerzo en el tren. Buenos días. Señorita Liebre, ¿no debería estar conduciendo el tren? Está bien. El tren va por la vía. No se puede perder. ¿Gusta café o jugo de naranja? Quisiera tomar ambos, por favor. No. ¿Café o jugo de naranja? No puede tomar los dos. No debemos ser tan estrictos con el famoso papá cerdito. Tome café y jugo de naranja. Gracias. Disculpe, señor. Yo soy el rey Alfonso. ¿Podría tomar café y un jugo de naranja también? No. Eso es imposible. Peppa y su familia han llegado al final del viaje. Nos honra con su visita, papá cerdito. Gracias. Este es el concreto que tiene que examinar. Papá cerdito es un experto en concreto. Muy bien. ¡Hurra! Espero que el viaje en tren no haya sido muy largo y cansado. No. Fue encantador. ¿Qué hacemos ahora? Terminé mi trabajo. Podemos tomar el tren de regreso a casa. ¡Qué bien, papá! Podemos dormir en el tren de nuevo. Peppa adora los viajes largos en tren. Todos adoran los viajes largos en tren. Peppa aprende a surfear. Peppa está de vacaciones en casa de Kylie Canguro. ¿Y qué es lo que vamos a hacer hoy, Kylie? ¡Iremos a la playa! ¡Yupi! ¡Me encanta la playa! ¿Todo mundo listo? ¡Sí! ¡Bien! ¡Vámonos! ¡Esta es la playa! ¡Guau! ¡Mire el mar! ¡Y las olas! ¡Sí! Necesitan usar chalecos salvavidas. Papá, ¿podemos ir a surfear? ¡Están listas! ¿Qué es eso? Es una tabla para surfear. ¿Y cómo se usa? Te acuestas en ella y las olas te llevan. ¡Vamos, Peppa! ¡Te enseñaré! Es fácil flotar porque la tabla flota mucho. Lo difícil es atrapar las olas. En sus marcas, ¿listas? ¡Y ahora, Peppa! A Kylie le levanta una ola. No te pierdas la siguiente, Peppa. Ajá. En sus marcas, ¿listas? ¡Fuera! ¡Wii! ¿No es fantástico? ¡Sí! ¡Es increíble! ¡Wii! ¡Sorfear es lo mejor del mundo! Es verdad. ¡Sorfear es lo mejor del mundo! En sus marcas, ¿listas? ¡Fuera! ¡Wii! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡George quiere surfear! Lo siento, George. Eres muy pequeño para surfear. ¡Oh! Las olas ya son demasiado altas para Peppa y Kylie. ¡Oh! ¿Ya es hora de regresar a casa? ¿Estás bromeando? Estas olas son perfectas para que los adultos surfeen. ¡Yoohoo! ¡Woohoo! ¡Yoohoo! ¡Yoohoo! ¡Qué bien! ¡A eso lo llamo surfear! ¡Yoohoo! ¡Estas olas son increíbles! ¡Wow! Kylie, ¿dónde está tu hermanito? Está allá, con mi mamá. ¡Ja, ja, ja! ¿Te diviertes, Joy? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿No quieren intentarlo ustedes? Gracias, pero yo prefiero solo mirar. ¿Por qué no lo intentas, papá cerdito? ¿Por qué no? ¡Se ve divertido! ¡Ah! ¡Ya no hay yolas! Lástima, papá cerdito. Perdiste tu oportunidad de surfear el día de hoy. ¡Ay! ¡Qué lástima! Pero es perfecto para que el pequeño George vaya a patalear. ¡Ja, ja, ja! Iré contigo, George. ¡Ja, ja, ja! No surfearás, hijo, pero puedes sentarte en mí. A George le gusta sentarse encima de papá cerdito. ¡Miren esa gran ola que viene! ¡Cielos! ¡Es enorme! ¡Papi! ¡Viene una gran ola! ¡Hola! ¿Qué dicen? ¡Hola! ¡Hola! ¡Ja, ja! Creo que quieren que les digamos hola, George. ¡Hola! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡George usa a papá cerdito como tabla de surf! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Oh! ¡George tiene mucho equilibrio! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Jajaja! Eres muy bueno surfeando, George. ¡Tal vez me puedas enseñar unos trucos! ¡Ja, ja, ja! ¡George es el mejor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Me encantó surfear, mami! Sí, ¡qué vacaciones tan fantásticas! ¿Y qué tenemos planeado para mañana? ¿Entonces se quedarán un día más? Me podría quedar aquí por siempre. Lástima que tengo que ir a trabajar mañana. Podemos ir contigo, mami. Bueno, Kylie, esa me parece una buena idea. Peppa tiene unas vacaciones fantásticas con Kylie Kanguro. Peppa y el hospital. Peppa, George y Susie están jugando en el jardín con sus juguetes favoritos. George tiene al señor dinosaurio. Susie un pingüino. Y Peppa tiene a Teddy. Teddy, ¿qué juego deberíamos jugar? ¿Quieres rodar por la colina? ¡Muy bien! ¡Saltemos en los charcos de lodo! ¿Qué dices, Teddy? ¿También quieres saltar en los charcos de lodo? ¡Muy bien! ¡Flash, flash, flash! ¡Uy! Peppa se cayó encima de Teddy. Lo siento. Me senté en ti, Teddy. ¿Se están divirtiendo? ¡Sí! ¡Sí, mamá sandita! Oh, Teddy, te ves un poco triste. ¿Por qué lo dices? Teddy está lleno de lodo. ¡Oh! Llevé a Pingüino al hospital de muñecos y ahora está como nuevo. ¿Qué es un hospital de muñecos? Es a donde llevan a los muñecos a sanar, los lavan, los rellenan y hasta les dan voces nuevas. ¡Eres mi mejor amiga, Susy! ¡Te quiero mucho, Susy! ¡Uh! Mami, ¿podemos llevar a Teddy al hospital de muñecos, por favor? ¡Qué buena idea, Peppa! Este es el hospital de muñecos. ¡Hola, señorita liebre! Hola, Peppa. Bienvenidos al hospital de muñecos, donde convertimos muñecos así en muñecos así. ¡Uh! ¿Tienes un muñeco enfermo? ¡Sí! ¿Qué es? ¿Un ratón o un perro? ¡Es un oso! Bueno, pues tendremos mucho trabajo, ¿verdad? ¡Grrr! ¡Ay! ¡Y un dinosaurio también! ¿Los dos vienen a servicio? ¡Sí, por favor! Muy bien. Dime, osito, ¿qué hiciste para terminar tan lleno de lodo? ¡Teddy robó por las colinas! Saltamos en charcos de lodo y me senté en él. Por eso no te ves nada bien. No podrás seguir rodando por colinas, saltar en charcos de lodo y nadie podrá sentarse en ti. Pero a Teddy le gusta hacer esas cosas. Cielos, se ve un poco blando, pero nada que un poco de relleno extra no arregle. ¿De qué está hablando? Mira, este elefante está un poco triste, pero solo necesita un poco más de relleno. A Teddy le gusta estar blando. Gracias, señorita liebre. Al señor dinosaurio le gustaría un poco más de relleno. ¡Grrr! Está bien. ¿Teddy quiere un nuevo atuendo? Tenemos un nuevo uniforme de marinero. ¡Pero Teddy es niña! Las niñas también pueden ser marineras. Sí, pero Teddy no quiere ser marinera. ¿Qué te parece de piloto? No. ¿Entonces de buzo? No. ¡Ah, ya sé de princesa! Creo que Teddy está feliz sin usar nada de ropa. Gracias, señorita liebre. ¿Qué hay del señor dinosaurio? ¡No! De acuerdo. ¿Teddy querrá ojos nuevos? Ya saben, los ojos son las ventanas del alma. ¿Qué es un alma? Ay, es un poco complicado. Pero miren estos ojos. Tenemos verdes, tenemos azules y también estos que se mueven. Eso del alma no se ve muy bien con esos ojos, señorita. Los ojos de Teddy no necesitan cambiar. Gracias, señorita liebre. ¿Qué hay del señor dinosaurio? ¿Quiere unos ojos nuevos? ¡No! Bien. Entonces también te puedo ofrecer, Teddy, una nueva voz. Las voces vienen en cajitas de plástico que van dentro del muñeco. Hola, te quiero. Así no habla Teddy. Estoy muy feliz. Quiero jugar. Así no habla Teddy. Eres mi mejor amiga. Pero esa es la voz de pingüino. Tú eres mi mejor amiga, Susie. ¿El señor dinosaurio quiere una nueva voz? ¿Cómo pude preguntar eso? Pero hay algo más que podemos hacer, Teddy. ¿Por qué me te damos un baño? No, Teddy no necesita un baño. Está bien. Ya terminamos. La buena noticia es que Teddy no tiene nada mal, ni tampoco el señor dinosaurio. Eso es fantástico. Efectivo o tarjeta de crédito. Oh. Teddy, te quiero así como eres. Y siempre lo haré. Peppa va a París. Peppa irá hoy a París a ver a su amiga Alvina Asna. ¿Todos están listos? Sí, papá cerdito. Entonces, París, allá vamos. Mami, ¿en dónde está París? París está en Francia. Tomaremos un ferry para llegar allá. ¿Qué es un ferry? Ya verás. Este es el ferry. ¡Guau! Hay muchos, muchos autos aquí. Vamos a cubierta a respirar el aire fresco del mar. Mira, mami. El bote se está meciendo. Sí, Peppa. A mamá cerdita no le gusta cuando el bote se mueve. Ah, con esta brisa marina me dio hambre. ¿Quién quiere comer? No, gracias. Las olas están creciendo. Ven, te traje un sándwich de huevo frito. Oh. ¡Tierra a la vista! El ferry ha llegado a Francia. Recuerda, papá cerdito. Tal vez aquí conduzcan distinto. Oh, oh, conducir es conducir, mamá cerdito. ¡Es como manejar! ¡Obrado, obrado! ¡Ah! ¡Obrado, obrado, obrado! ¡Hola, amigo! ¡Hola! Peppa y su familia llegaron a París. Albina, Azna y su familia están aquí para conocerlos. ¡Bonjour! ¡Bonjour, Albina! ¡Bonjour significa hola en francés! ¡Oh! ¿Qué les gustaría ver en París? Quiero ver todo París. ¡Oh! Me parece que es imposible ver todo por aquí. En ese caso, me gustaría ver el París oculto. El París que los turistas no ven. ¡Bravo, papá cerdito! Dígame, ¿qué parte del París oculto le gustaría ver primero? La Torre Eiffel. ¡Oh! Está bien. Esta es la Torre Eiffel. ¡Guau! Se ve un poco... Se ve un poco... Es muy alta. A papá cerdito no le gustan las alturas. No se preocupe, papá cerdito. No se preocupe, papá cerdito. Tomaremos el ascensor. Subiendo. ¡Qué bueno que ya llegamos! ¡Oh, no! Esta es la primera etapa. Ahora debemos subir las escaleras. Si te sientes mareado, papá cerdito, cierra los ojos. Está bien. Hasta aquí podemos llegar como visitantes. Disfrutemos la vista. Estas escaleras no tienen fin. ¡Ay, no! Papá cerdito no ve hacia dónde va. Sigue subiendo más y más y más y más. ¡Qué hermosa vista de París! ¡Es hermosa! Sí. ¿Qué piensas, papá cerdito? ¿Papá cerdito? ¿Dónde están todos? Papá cerdito está en la cima de la Torre Eiffel. ¡Sostente, papá cerdito! ¡Ah! Debo llamar a los servicios de rescate. ¡Qué bueno que está aquí, señorita liebre! No soy la señorita liebre. Yo soy mamá osalabón. No se asuste, papá cerdito. Lo bajaré de ahí. ¡Oh! Estoy subiendo más alto. ¿Qué es lo que ves, papi? Puedo ver todo París. Ahora sí que mi papá fue a París y vio... ¡Todo! ¡Saltó en paracaídas! Está lloviendo y el techo de la escuela está goteando de nuevo. ¡No! ¿Qué? ¿No arreglé el techo hace poco, señora Gacela? Sí, señor Toribio, pero aún siguen cayendo gotas. Ha de estar rota una pieza del techo. Y puede que sea esta. ¿Ya se detuvo la gotera? No, está goteando más. Tal vez estas son las piezas rotas. ¿Ya está mejor? No, ahora está peor. Tienen aquí un gran agujero. Va a costar mucho dinero repararlo. ¡Oh, cielos! ¿De dónde sacaremos el dinero para arreglar el techo esta vez? Mi papá saltó en paracaídas. Para la caridad, cayó flotando y ganó mucho dinero. ¡Hurra! Buena idea, Pedro. Alcen la mano si su mamá o papá estarían interesados en saltar en paracaídas. ¡Mi mamá lo haría! ¡Papá, papá! ¡Sí! ¡Cómo no basta! Peppa y George han regresado a casa. Mamá, el techo de la escuela gotea otra vez. ¿Otra vez, cariño? Sí. La señora Gacela dice que se necesita mucho dinero para arreglarlo. Sí, sí, seguro que mucho. Preguntó que si la mamá o el papá de algún alumno saltaría de un avión. Oh, espero que no hayas dicho que tu papá lo haría. Sabes que él le tiene miedo a las alturas. Pero tú no temes de las alturas, ¿verdad, mami? No me dan problemas. ¡Bien! ¡Oh! Gracias, mamá cerdita, por ofrecerse a saltar de un avión. ¿Qué? Pero nunca lo he hecho antes. Estará bien. Recuerde, esto es para los niños. Oh, en ese caso, claro que lo haré. ¡Bravo, mamá cerdita! Es el día del salto en paracaídas de mamá cerdita. Aún no estoy segura de querer hacer esto. Es por una buena causa, señora cerdita. Pero yo no sé cómo saltar de un avión. ¡Descuide! Primero recibirá capacitación. Hola, mamá cerdita. Papá Liebre es el instructor de paracaídas. Este es un paracaídas. Te servirá para flotar por el aire después de saltar. ¿Necesito practicar eso? ¿Practicar qué? Saltar. Salta. ¿Ya ves? Lo haces muy bien. ¿Es todo? Sí, ya estás capacitada. ¡Hurra! ¡Todos a bordo! Aún estoy un poco inquieta por este salto, papá cerdito. No tengas miedo, mamá cerdita. Yo iré en el avión contigo. ¡Buenas fuertes, mami! ¡Descuida, mamá cerdita! Recuerda que tienes un paracaídas. Sí, papá cerdito. ¡Oh! ¡Sí que estamos muy lejos del suelo! ¡Ay, cielos! Papá cerdito se ha caído del avión. ¡Ya saltó! ¡No! ¡Momento! ¡Es papá cerdito! ¡Espérame, papá cerdito! ¡Mamá cerdita, lo ha saltado! ¡Va a rescatar a papá cerdito! ¡Tengo! ¡Oh, ya lo tiene! ¡Hurra! ¡Mi mami al rescate! Gracias por salvarme, mamá cerdito. ¡Oh, papá cerdito! ¡Te estás resbalando! ¡El señor Toribio ha terminado de arreglar el techo de la escuela! ¡Gran trabajo! ¡Va a durar años! ¡No aguanto más! ¡Oh, papá! ¡Papá cerdito! ¿Estás bien? ¡Estoy bien! ¡Qué bueno! ¡Porque tendrá que saltar con paracaídas de nuevo! ¿Qué? ¡Para recaudar fondos y arreglar este agujero en el techo! ¡Ehh! ¡Está bien! ¡Bravo por papá cerdito! ¡Oh, po, po! ¡Oh, po, po! ¡Oh, po, po! ¡La ambulancia! Teta y sus amigos están en el aula de clases. Niños, el día de hoy vendrá el Dr. Brown a mostrarnos una ambulancia. A mí me gustan las ambulancias. 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 La ambulancia sonará ni-na, ni-na, ni-na. Sí, gracias, Freddy. Seguro que así sonará. Aquí está el Dr. Brown. ¡Hola, Dr. Brown! Hola, niños. ¿Alguien sabe cómo se llama esto? Es una ambulancia. Es una ambulancia. ¿Y alguien me puede decir para qué sirve? Para llevar a los enfermos al hospital. Así es. ¿Podemos escuchar el sonido de Nina, Nina, por favor? Sí. Normalmente solo lo usamos para emergencias reales. Doctor Brown, ¿nos podría mostrar lo que haría una ambulancia real? Sí, les mostraré usando este osito y esta pelota. Un día, Teddy estaba jugando con la pelota cuando... ¡Ups! Se resbaló con ella. Que alguien llame a la ambulancia. Freddy, ¿podrías hacer el sonido de la ambulancia, por favor? Nina, Nina, Nina. Lo primero que haré es ver si la persona está despierta. ¿Está despierto? Sí, doctor. ¿Sabe cuál es su nombre? Sí, mi nombre es el señor Teddy. ¿Me puede decir qué sucedió, señor Teddy? Me resbalé jugando con una pelota. Fue muy descuidado, ¿no lo creen? Pondremos esa pelota donde nadie más se pueda resbalar. Ahora, dígame, señor Teddy, ¿en dónde le duele? Me duele mi brazo. Solo le necesitamos poner un vendaje y, como usted ha sido muy valiente, le daré una pegatina. Y así es como funciona la ambulancia. ¡Fantástico! Niños, díganle gracias al doctor Brown. ¡Gracias, doctor Brown! De nada. Y recuerden siempre mirar por dónde caminan. El doctor Brown está rodando por la colina. Llegó un arbusto muy espinoso. ¡Se golpeó con un árbol! Y le cayeron manzanas en la cabeza. ¡Ay, por Dios! Llamen a la ambulancia. La ambulancia está aquí. Sí, es cierto. Todos suban a la ambulancia. ¡Hurra! No se preocupe, doctor Brown. Estamos aquí para curarlo. Ah, gracias, pero no necesito su ayuda. Yo soy el doctor, ¿recuerdan? Sí, pero tenemos que hacer las revisiones. No creo que esto sea... Ni una palabra más. Niños, ¿qué debemos hacer primero? Ver si está despierto. Bien hecho, Peppa. ¿Está despierto, doctor? Sí. Bien, está despierto. Es muy amable de su parte, pero yo... ¿Quién sabe qué hacer después? Le preguntamos su nombre. Sí, pero en este caso no es... ¿Cuál es su nombre? Soy el doctor Brown. Ahora le preguntamos qué sucedió. Ustedes vieron qué me pasó. Me resbalé con la pelota y caí por la colina. Fue muy descuidado, ¿verdad? ¿En dónde le duele, doctor? ¡Todo me duele! ¿En dónde te lastimaste más? En mi brazo, en mi pierna y aquí en mi cabeza. Solo tenemos que ponerle un vendaje. ¡Sí, sí, 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 sí! Como ha sido un doctor muy valiente, le daremos una pegatina. ¡Una pegatina! ¡Una pegatina! Niños, denle las gracias al doctor Brown por darnos una demostración tan increíble de cómo funciona una ambulancia. ¡Gracias, doctor Brown! De nada. Fue un placer. El Dr. Brown adora las ambulancias. Todos adoran las ambulancias. El aerodeslizador del Abuelo Conejo. El Abuelo Cerdito llevará a Peppa y a George a navegar en su velero. Hola, Abuelo Cerdito. Hola. Hola, camarada. Abuelo, ese señor te llamó camarada. Sí, Peppa. Es otra forma de decir viejo amigo. ¿Ellos son tus amigos, Abuelo? En realidad, no. Solo somos miembros del mismo club náutico. Muy bien. ¿Dónde dejé mi velero? ¿Dónde está? ¿Cómo es tu velero, Abuelo? Tiene una pequeña bandera roja en el mástil. ¿Cómo esa bandera roja? Ah, sí. ¡Ay, no! ¡El velero se hundió! Oh, temo que no podremos ir a navegar el día de hoy, niños. Oh. Aquí viene el Abuelo Conejo en su aerodeslizador. Oigan, ¿qué es esa monstruosidad? ¿Está permitido en el club náutico? ¡Hola! ¡Qué hermoso día para navegar! Hola, Abuelo Conejo. Peppa, te ves triste. ¿Qué está pasando? No podemos ir a navegar porque nuestro velero se hundió. ¡Ay, no! ¿Por qué no se suben a mi aerodeslizador? ¡Hurra! En realidad, yo no creo que sea... ¡Sujétense muy bien! El aerodeslizador del Abuelo Conejo funciona en tierra y agua. Yo mismo lo construí. Nunca lo hubiera notado, ¿sí? ¿Cómo hace falta esa pieza? Tú no puedes conducir esta cosa por aquí. No eres miembro del club náutico. Pero tú sí eres miembro, ¿o no? Sí, pero... Muy bien, ¿entonces? ¡Guau! Nada como un tranquilo día para navegar. La tranquilidad del agua, el silencio de... ¡Oh! ¿Qué es ese terrible ruido? ¡Hola! ¡Lindo día para navegar! Es esa monstruosidad de nuevo. ¿Es el Abuelo Cerdito? ¡Hola! ¡Yupi! ¿Tengo sed? ¿Alguien más tiene sed? ¡Yo! ¡Yo! Vi una vieja cabaña donde vendían jugos. Esa no es una vieja cabaña. Es el café del club náutico y solo es para miembros. ¡Sí, por supuesto! ¡Vamos por unos jugos! ¡Hola! Cuatro vasos de jugo, por favor. Temo que no le puedo vender nada, señor. Debe ser miembro del club. Yo no lo soy, pero él sí. Eh, hola. Cuatro jugos, por favor. Ah, claro. ¡Qué buena vida, ¿no? El mar y el cielo y los veleros pasando. Pero no se ve ningún velero por aquí, Abuelo Conejo. No hay viento. Y sin viento, los veleros no pueden navegar. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Necesitamos rescatar a tus amigos, Abuelo Conejo. ¡Buena idea, Peppa! ¡Coprétanse bien! ¡Hola, amigos! Denme una cuerda y yo los remolcaré. ¡Aquí vamos! El aerodeslizador del Abuelo lleva a los veleros hacia tierra. Llevamos los veleros, llevamos los veleros. ¡Y en el estacionamiento los vamos a dejar! Traje a todos al estacionamiento. Así nadie tendrá que caminar hasta su auto. Pero los veleros no pueden andar en tierra como los aerodeslizadores. ¡Oh, sí! Abuelo Cerdito, ¿quién es este amigo suyo? Lo lamento mucho. ¿Lamentar? ¿Qué cosa? Le queríamos agradecer por habernos rescatado. ¡Oh, ya veo! Se llama Abuelo Conejo. Encantado de conocerlo, camarada. Igualmente, camarada. ¡Tres hurras para el Abuelo Conejo! ¡Hip! ¡Hip! ¡Hurra! ¡Hip! ¡Hurra! ¡Hip! 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 ¡Hurra! ¡Hip! ¡Londres! Peppa y su clase visitarán Londres este día. ¡Niños! ¡Estamos en Londres! ¡Vaya! ¡Hay mucha gente! ¡Sí! ¡Hay mucho que ver! ¡No puedo decidir a dónde ir primero! Mi amiga la reina vive en Londres. Tal vez nos pueda ayudar. Este es el palacio donde vive la reina. ¡Hola! Por favor, ¿podría hablar con la reina? Yo soy la reina. ¿Quién habla? Soy la señora Liebre. Usted me dijo que si venía a Londres, podía venir a visitarla. ¡Ay, señora Liebre! ¡Adelante, adelante! ¡Hola a todos! ¡Hola, reina! Pasaremos en Londres el día de hoy. ¿Nos podría decir cuáles son los mejores lugares para visitar? Puedo hacer algo mucho mejor. Después de todo, Londres es mi ciudad. Yo misma les daré una visita guiada. ¡Hurra! La mejor forma de conocer Londres es en un autobús de dos pisos. ¡Oh! Señor conductor, ¿podría prestarme su autobús, por favor? ¿Prestarle mi autobús? ¿Acaso está bromeando? No, yo soy la reina. En ese caso, majestad, puede tomarlo. Si la reina te pide que hagas algo, debes hacerlo. ¡Todos suban al segundo piso! ¡El autobús tiene escalera! El autobús de dos pisos tiene asientos arriba. Soy la reina y seré su día de turistas el día de hoy. La primera parada es el Big Ben. Esta torre con un reloj se llama el Big Ben. De hecho, la campana se llama Big Ben, no la torre. Sabes mucho para ser un pequeño elefantito. Soy el más inteligente. ¡Oh! Es muy ruidoso. Ese es el sonido del Big Ben diciéndonos la hora. Sonó tres veces, así que son las tres en punto. Entonces, si suena seis veces, ¿es porque son las seis en punto? Así es. ¿Y si sonara unas mil veces? Entonces está descompuesto. Sigamos con el recorrido. La siguiente parada es el puente de la torre. Tenemos que cruzar el puente para continuar el recorrido. ¡Alto! ¡No pueden pasar! Miren, viene un barco enorme. ¡Se estrellará con el puente! ¡El puente se está levantando! ¡Guau! El puente de la torre se levanta para que pasen los barcos altos. Bien, ahora que el barco pasó, podemos seguir. Baje el puente, por favor. Lo siento, majestad, pero se acerca otro barco. Esto es demasiado. No podemos esperar aquí todo el día. ¡Sujétense bien, niños! El autobús se balancea en el puente. ¿Y ahora qué haremos? Esperen un minuto, amigos. Tengo una gran idea. ¡Todos vayan al frente del autobús! ¡Está bien! ¡Horra! La reina es muy buena manejando autobuses. ¿Están disfrutando el recorrido, niños? ¡Sí! Los autobuses abiertos son los mejores. ¿Por qué no todos los autobuses están abiertos? Está lloviendo. ¡Ah, sí! Por eso no todos los autobuses están abiertos como este. Niños, abran sus sombrillas. Es muy importante que lleven una sombrilla cuando visiten Londres. La siguiente parada, la Plaza Trafalgar. ¡Ay, no! ¡Qué lástima! La Plaza Trafalgar está llena de charcos. ¡A nosotros nos encantan los charcos! ¡Venga! ¡Venga a jugar! ¡Venga a jugar, Majestad! ¡Parece muy divertido! ¡Y traigo mis botas de lluvia! ¡Woo! La reina adora saltar en los charcos de Londres. ¡Todos adoran saltar en los charcos de Londres! ¡Diversión sobre ruedas! ¡Es un hermoso día soleado! Peppa y George están jugando con sus patines. ¡Wiii! ¡Brum, brum! ¡Oh! George está aprendiendo a andar en patín. Está un poco preocupado. ¡George! ¡Vamos! ¿Qué sucede, George? ¿Quieres que te enseñe a patinar? ¡Muy bien! ¡Tienes que agarrarte del manubrio con las dos manos! ¡Así! ¡Ahora te paras sobre el patín! ¡Oh! ¡George, lo estás haciendo! ¡George ha aprendido a patinar! ¡Peppa! ¡George! Ya patinaron suficiente por hoy. Es hora de ir al grupo de juego. ¡Oh! ¡Justo ahora que acabamos de empezar a patinar! ¿Podemos ir patinando al grupo de juego, papi? ¡Buena idea! ¡Nos vendría muy bien el ejercicio! ¡Hurra! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Fuera! ¡Wiii! ¡Espérenme! ¡Hasta luego, mamá cerdita! ¡Hasta luego! Peppa y George se van en patines al grupo de juego. ¡Wiii! ¡No tan rápido! ¡Vamos, papi! ¡No les aguanto el paso! ¡Espérenme! Peppa y George han llegado al grupo de juego. ¡Adiós, papi! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ahora tendré que caminar a casa! ¡Cómo quisiera tener unas ruedas! ¡Oh! ¡Un momento! ¡Tengo ruedas! ¡Wiii! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué divertido! ¡Ja, ja, ja! A papá cerdito le gusta patinar. ¡Brum, brum! ¡Wiii! ¡Ja, ja, ja, ja! Papá cerdito, traes el patín de Peppa. ¡Ja, ja, ja! Patinar es muy divertido. ¡Deberías intentarlo! Peppa y George están haciendo dibujos en el grupo de juego. ¡Señora Gacela! ¡Hoy llegamos andando en nuestros patines! ¡Muy bien, Peppa y George! ¡Todos dibujen cómo llegaron hoy a la escuela! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Yo vine en bicicleta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¡Yo caminé! ¡Es agradable respirar profundo aire fresco! ¡A mí mi abuelo me trajo en su camioneta! ¡Brum, brum, brum! ¡Ajá, qué bien! Es hora de que mamá y papá vayan a recoger a los niños del grupo de juego. ¿Tienes las llaves del auto, papá cerdito? No creo que debamos irnos en auto, mamá cerdito. Pero está muy retirado para ir caminando. No tenemos que caminar. Cometí ese error esta mañana. ¡Podemos patinar! ¡Vamos! ¿Qué? ¿Estás seguro? Ah, bueno... Mamá y papá cerdito van patinando al grupo de juego para recoger a Peppa y a George. ¡Wee! ¡Eso fue divertido! Te dije que no tendríamos que caminar. ¡Mami! ¡Papi! ¡Trajeron nuestros patines! ¡Hurra! ¡Wee! Ah, sí. Parece que eso nos ha dejado sin patines para volver a casa. Papá cerdito, dijiste que no tendríamos que caminar. No tendremos que caminar, pero sí correr. ¡Vamos! ¡Oye! Espérame, papá cerdito. ¡Wee! ¡Qué divertido! ¡Peppa! ¡George! ¡Esperen a mamá y a papá! Peppa y George se divierten patinando. Todo mundo se divierte patinando. ¡Imaginemos! Sucio oveja ha llegado para jugar con Peppa. ¡Hola, Peppa! ¿Qué tal si andamos en bici? Bueno, ¿en sus marcas? ¡Lista! ¡Fuera! ¡Oh, no! ¿Qué sucede, Peppa? Mi rueda se pinchó. Solo está pinchada. Yo soy un experto para parchar ruedas. Primero desmontamos la rueda. Y luego parchamos la pinchadura. ¿Ya vienes, Peppa? Necesitamos un cubo con agua. ¿Puedes hacerlo rápido, papi? No voy a tardar, Peppa. Mientras esperas, puedes imaginar que andas en bici. ¿Imaginar? Sí. Puedes imaginar que pedaleas en tu bici. Hmm. Bien, me imagino una bici muy bonita. ¡Anda en mi bicicleta! La, 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 la. ¿Por qué caminas tan extraño? No estoy caminando, Susie. ¿Dónde está tu bici? Aquí está. Es una bici de mentiras. Tiene ruedas brillantes y todos los colores del arco iris. ¡Guau! Ojalá tuviera una bici de mentiras. Imagínala. La puedes tener como a ti te guste. Bueno, mi bici de mentiras es de color rosa. ¡Guau! Aquí está Dani Perro. Hola. Hola, Dani. ¿Quieren jugar con la pelota? ¿Tienes una pelota? No. No importa. Podemos usar una de mentiras. ¡Atrápala, Dani! ¡Vamos a patearla fuerte! ¡Uf! ¡Oh! Hola a todos. Llega Rebeca Liebre. Hola, Rebeca. Estamos jugando con una pelota de mentiras. Hasta que Dani la voló por allá. ¡Oh! Yo me sé un juego de imaginar. Adivinen lo que soy. Eres una liebre. No. Estoy imaginando ser algo más. ¿Eres un burro? No. ¿Eres un elefante de algodón? No. ¿Un cohete espacial? No. ¡Ah! Esto va a tardar mucho tiempo, ¿verdad? Pregunta si soy grande. ¿Eres grande? No. Les daré una pista. Soy un vegetal. ¿Nos puedes dar una mejor pista? Pregunta si soy una zanahoria. ¿Eres una zanahoria? Sí. ¡Hurra! ¡Hurra! George ha llegado a jugar. George, imagina que eres algo y nosotros adivinaremos lo que eres. ¡Hurra! ¡Un dinosaurio! ¡Ajá! Es muy fácil, George. Puede ser cualquier cosa que se te ocurra. George está pensando. ¡Hurra! ¡Ah! ¡Un dinosaurio! ¡Hola a todos! Aquí está Pedro Pony. ¿Qué están jugando? Jugábamos a imaginar ser algo más. Pero creo que ya se acabó el juego. Ahora dinos qué juego quieres jugar, Pedro. ¡Saltar y saltar en charcos de lodo! ¡Sí! ¡Busquemos unos charcos! ¡Ah! ¡No hay ningún charco! ¡Si no hay lluvia, no hay charcos! ¡Pues finjamos que está lloviendo! ¡Llueve muy fuerte, Splish, Splash! La lluvia cae, ditly, 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 ditly. ¡La lluvia de mentiras ha dejado charcos de mentiras! ¡Hurra! Splish, Splash, Splash. ¡Epa! Tu bici ya está lista. Ya no la necesito, papi. Estoy imaginando que salto en charcos de lodo de mentiras. Ah, sí. Esos charcos se ven muy divertidos. Creo que yo también me pondré a saltar. ¡Listos! ¡Ahí voy! ¡Alto! ¿Qué sucede, Peppa? Si saltas en charcos de lodo, tienes que ponerte tus botas. Pero traigo mis mejores botas de mentiras. ¡Ja, ja, ja! ¡Entonces ya puedes saltar, papi! ¡Listos y a saltar! Papá Cerdito se divierte mucho saltando en charcos de lodo de mentiras. Todo mundo se divierte saltando en charcos de lodo de mentiras. ¡Las cuevas! Hoy Peppa y su familia visitarán las cuevas. Molly Top también está de visita. ¡Hola, Molly! ¡Qué emoción visitar las cuevas, ¿no? ¿Ah? Sí. Ya quiero ver el Paseo de la Muerte. Ah, ¿Paseo de la Muerte? ¿Qué es eso? No lo sé, pero suena bien. ¡Hola! Aquí está el señor Liebre. Yo seré su guía. Por favor, pónganse sus cascos de seguridad. ¿Las cuevas son peligrosas? Para nada. Síganme en este recorrido totalmente seguro. Bien. Toda esa charla del Paseo de la Muerte me preocupó un poco. ¡Yo seré su guía! ¡Oh! Aquí está el Abuelo Conejo. ¡Vamos a esta loca y salvaje aventura! ¡Oh! ¿Nos ponemos los cascos de seguridad? ¿Por qué no? ¿Alguien tiene algún problema con ir a un lugar subterráneo? Ah, no me gustan los lugares pequeños y oscuros. Eh, ¿como una cueva, por ejemplo? Y a mí no me gustan las alturas. Ya veo. ¿Debo saber algo más? A nosotros nos encantan los lugares emocionantes. ¡Perfecto! Estas cuevas son demasiado emocionantes. Por favor, síganme. Estos escalones nos llevarán a las cuevas. ¡Oh! ¡Qué divertido! Sí, de hecho es muy divertido. Me alegra no saber lo profundo que estamos. Estamos a 100 metros bajo tierra ahora. Imaginen todas las toneladas de rocas que están arriba de nuestras cabezas. ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Bienvenidos a las cuevas! ¡Wow! ¡Qué linda y brillante! ¡Fantástico! ¡Miren! ¡Hay un pequeño bote! ¡Todos a bordo! ¿Saben qué? Esta cueva es demasiado grande y hermosa que no me siento mal de estar aquí abajo. ¡Exacto! Ahora pasaremos por un diminuto túnel. Puede ser un poco reducido. ¡Tomen aire! ¡Ahora salgamos del bote! La verdad, no lo disfruté mucho. No se preocupe. No pasaremos por otro túnel. Bien. Solo debemos cruzar esta grieta. ¡Oh! ¡Parece una gran caída! Sí, es muy profunda. Les mostraré. Miren cuánto se tarda esa roca en llegar al fondo. ¡Wow! Pero, ¿cómo vamos a cruzar? ¿Han escuchado del Paseo de la Muerte? Molitop dijo que el Paseo de la Muerte era lo mejor. Ah, exactamente. ¿Qué es el Paseo de la Muerte? Nada de qué preocuparse. Es una tirolesa sobre esta grieta y que nos llevará a la parte más profunda de las cuevas. ¡Oh, qué bien! Es muy divertido. Y, por supuesto, completamente seguro. ¡Wow! ¡Wiii! ¡Oh! No me gustan mucho las alturas. No hay otra manera de... ¡No veré en el otro lado! ¡Oh! ¡Espérenme! ¡Oh! Si eso no es lo más salvaje del mundo, no sé qué será. ¡Fue increíble! ¿Te gustó el paseo, papi? Eh, sí. Aquí es el punto más profundo de las cuevas y donde nuestro recorrido termina. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo salimos? Oh, buena pregunta. Tomaremos el ascensor. ¡Ya llegamos! ¡De nuevo en la superficie! ¡Ah! ¡La luz del sol! Bienvenidos a la tienda de recuerdos. ¡Mira! Hay una foto de nosotros en el Paseo de la Muerte. Papi, te ves muy gracioso. Recordarán el Paseo de la Muerte por siempre. Gracias, señora Liebre. ¡Pepa adora las cuevas! ¡Todos adoran las cuevas! ¡Al ritmo de la música! Peppa y sus amigos están en el aula de clases. Niños, el día de hoy usarán su imaginación para moverse con la música. ¡Oh! ¿En qué los hace pensar esta música? Me hace pensar en un piano. Muy bien. A mí me hace pensar en música. Claro. Usen su imaginación. ¿Qué imágenes les hace recordar la música? Me recuerda a un cerezo que se mueve con el viento en la cima de una hermosa montaña. ¡Fantástico, Rebeca! Ahora quiero que todos se imaginen que son ese cerezo y están plantados en lo alto de esa montaña y se mueven con el viento. Son un árbol. Sus pies son las raíces. Sientan el viento en sus ramas y el sol en sus hojas. ¡Son un árbol! Muy bien, niños. Vi unos árboles encantadores en esa montaña. Ahora, escuchen esta melodía. ¿En qué pensaron con esa música? Recuerden usar su imaginación. ¡Yo sé! ¿Pedro? La respuesta podría ser un cerezo meciéndose en la cima de una montaña. Pero esta música era más rápida, ¿no es cierto? ¿Un cerezo meciéndose más rápido? ¿Dani? A mí me recordó a una banda marcial. Muy bien, Dani. Esta música tiene un pulso muy fuerte para marchar con ella. Todos vayan a buscar algo del carrito de instrumentos. Imaginen que ustedes son la banda marcial. ¡Fantásticos! ¡Mi banda de niños! ¿Se divirtieron? ¡Sí, señora García! La siguiente pieza musical es un poco distinta. Recuerden, quiero que escuchen con atención y piensen en qué sienten al oírla. ¡Esa música es del espacio! ¡Es el cumpleaños de un extraterrestre! ¡Ay, qué pasa con esta máquina! ¡Parecen robots del futuro! ¡Hola! ¡Soy un extraterrestre! ¡Bli, bli, bli, plap, blup! ¡Soy un robot! ¡Soy un robot! ¡Bli, sol, sol! ¡Esta fue la mejor canción! ¡No! ¡La máquina se descompuso! ¡Listo! Ahora, díganme, ¿cómo se sienten con esta música? Me siento un poco aburrida. Me hace sentir cansada. ¿Se descompuso la máquina de música otra vez? No, esta es música. Me recuerda a un hermoso jardín en un cálido día de verano. Un joven y un corazón roto. ¿Podemos escuchar la música del espacio de nuevo? ¡Esa no era música! ¡La máquina estaba mal! ¿No les gusta esta música? No. Señora Gacela, ¿podría descomponer la máquina otra vez? No. ¡Aww! Supongo que no a todos nos gustan las mismas cosas. Me gustó la música del espacio. ¡Y a mí también! ¡Y a mí! ¡Y a mí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿En qué piensan con esta música? ¡Yo sé! ¡Yo sé! ¡Me hace pensar en saltar una y otra vez en los charcos de lodo! ¡Vengan! ¡Díganme todos! ¡Salta y salta en los charcos de lodo! ¡Splish, flash, flosh, flish, flash! ¡Salpicando aquí y salpicando allá! ¡Splish aquí, splish allá! ¡Todo mundo haciendo splash! ¡Salta y salta en los charcos de lodo! ¡Splish, flash, flosh, splish, flash! ¡Pepa adora moverse al ritmo de la música! ¡Todos adoran moverse al ritmo de la música! ¡Felic cumpleaños! ¡Es el cumpleaños de Wendy Lobo e invitó a todos sus amigos a su fiesta! ¡Felic cumpleaños, Wendy! ¡Gracias, amigos! ¡El señor Lobo está inflando globos para la fiesta! ¡Soplaré, soplaré y los globos inflaré! ¡Me encantan los globos! ¡A mí también! ¡Y a mí también! ¡Todos adoran los globos! ¡Vengan! ¡Vamos a bailar! ¡No dejen que los globos toquen el piso! ¡Esto es divertido! ¡Aquí viene la señora Lobo! ¿Quién quiere burbujas? ¡Yo, yo, yo! ¿Está bien? ¡Soplaré y soplaré hasta terminar con estas burbujas! ¡Uuuh! ¡Atoro las burbujas! ¡Sí parecen un poco a los globos! ¡Pero cuando las tocas, revientan! ¡Mira! ¡Uuuh! ¿Vieron? ¡Reventé una! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Oh! ¡Reventamos todas las burbujas! ¡Podemos hacer muchas más burbujas! ¿Quién quiere hacerlo? ¡Yo! ¡Yo! ¡De acuerdo! ¡Uuuh! ¿Están listos? ¡Sí, señora Lobo! Tienen que inhalar más profundo. Y ahora soplen. ¿Cuántas burbujas? Burbujas hermosas en el cielo. ¡Miren esa burbuja enorme! Esa no es una burbuja, Pedro. Es la luna llena. ¿Y sabes qué tienes que hacer cuando hay luna llena? Tienes que aullar. ¿Por qué hiciste eso? Es algo que hacemos los lobos. Aullamos a la luna. Wendy, ¿nos puedes enseñar a hacerlo? Está bien. Lo primero tienen que mirar a la luna. Y después aullan. Wendy Lobo les enseñó a todos a aullar como un lobo. Guau, ¿quién hizo eso? No fui yo. Yo no fui. ¡No fue ninguno de nosotros! ¡Fue un animal salvaje! Es la abuela Lobo. ¡Feliz cumpleaños, Wendy! ¡Hola, abuelita! Ustedes deben ser los amigos de Wendy. ¿Cómo están, niños? ¡Hola, abuela Lobo! ¿Qué orejas tan grandes tienes, abuela Lobo? Son para oírte mejor. ¿Qué ojos tan grandes tienes, abuela Lobo? Son para verte mejor. ¿Y qué dientes tan grandes tienes? Pues son para comer pastel mejor. ¡Hurra! Wendy, ¿qué es eso en medio de tu pastel? Es una casita hecha de palitos. ¡Ah! Es hora de apagar las velas, Wendy. Soplaré y soplaré y las velas apagaré. Derribaste la casita, Wendy. ¡Bien hecho! Esa es mi hija. Fue muy sencillo, papi. Las casitas hechas de palitos son muy fáciles de derribar. Siempre lo olvido. ¿De qué está hecha su casa, papá cerdito? Está hecha de ladrillos. ¿No es de paja? Ladrillos. ¡Ay, pero por supuesto! Esta fue una gran fiesta, Wendy. Sí, esta fue mi mejor fiesta de cumpleaños. ¡Ah! ¡Ah! ¡Feliz cumpleaños, Wendy! ¡Sí! ¡Máscaras! Este es otro día en el salón de clases de Peppa. Buenos días, niños. ¿Dónde está la señora Gacela? ¡Aquí estoy! ¡Oh! Estaba usando una máscara. Estaba disfrazada. Sí, y hoy ustedes harán sus propias máscaras. ¡Hurra! Tenemos cartón y papeles de colores, crayones y pinturas, plumas, limpia pipas, botones y borlas. ¿Podemos usar brillos? No, sin brillos. Por favor, señora Gacela. Por favor, señora Gacela. No, apenas terminé de limpiar el último evento de brillos. Ahora, comiencen sus máscaras. Peppa está usando papel de colores. Estoy haciendo una máscara de mariposa. Danny Perro está usando botones y paquillas para beber. Yo voy a hacer una máscara de robot. Sucio Oveja está usando plumas. Yo haré una máscara de búho mágico. ¡Tui tú! Yo hice una máscara de superhéroe. ¡Nay! Yo hice una máscara de zanahoria. Y mi hermanito Richard hizo una zanahoria bebé. Nos gustan las zanahorias. George hizo una máscara de dinosaurio. ¡Dinosaurio! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Y de qué es tu máscara, Edmond? Es del Sistema Solar, con todos los planetas. ¡Ya veo! Incluía a Plutón, aunque ya está clasificado como un planetoide. Muy bien, Edmond. Edmond Elefante es un sabiondo. ¿Ya terminaron todos? La mía se vería mejor con un poco de brillo. Por favor, ¿podemos usar un poco de brillo, señora Gacela? ¡Brillos, brillos, 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 brillos! Hay otras cosas muy brillantes que pueden usar. No tan buenas como los brillos. ¡Brillos, brillos, brillos, brillos! No. Los brillos se quedan en todos lados. No hay forma de limpiarlos. Cuando se caen, son una amenaza. Pero es muy especial y mágico. ¿Podemos ponerle brillo? ¡Por favor! Oh, está bien. Pero solo si todos prometen ser muy, pero muy cuidadosos con ellos. ¡Lo prometemos! Está bien. Abriré el cajón de los famosos brillos. La señora Gacela mantiene los brillos bien guardados. Bien, niños. Me prometieron usar los brillos con mucho cuidado. Es hora de ir a casa y los padres llegaron a recoger a todos los niños. ¡Oh, brillos! No entren en pánico. Mantengan la calma. Hubo una fuga de brillos, pero ya tenemos todo bajo control. Hoy, los niños hicieron máscaras. ¡Oh! Vine a recoger a Peppa y a George, pero no los veo en ningún lado. Soy una hermosa mariposa. Vuelo, vuelo, vuelo. Disculpe, señorita mariposa. Estoy buscando a dos cerditos. ¿No sabe dónde los puedo encontrar? ¡Papi! ¡Te engañé! ¡Soy yo! ¡Peppa! ¡Qué sorpresa! ¡Pero, ¿dónde está George? ¡Grr! ¡Oh! ¡George, eres tú! Pensé que eras un dinosaurio. Señora Gacela, no puedo encontrar a Rebeca y a Richard. ¿Puedo llevarme a estas dos zanahorias a casa en su lugar? ¡Ay, mami! ¡Somos nosotros! ¡Oh! ¡Son Rebeca y Richard! Vamos, Pedro. Hora de ir a casa. Yo no soy Pedro, soy Super Pony. ¡Oh! Y Super Pony quiere ir a casa o Super Pony se quiere quedar a dormir aquí. Quiero ir a casa contigo, mami. Hoy hicimos máscaras y nos divertimos muchísimo. ¿Quién es usted? Soy yo, la señora Gacela. La señora Gacela adora las máscaras. Todos adoran las máscaras. ¡Érase una vez! Pepe y George están viendo libros de historias. ¡Mira, George! ¡Esta es una aventura emocionante! Hay hadas y tres ositos que no pueden dejar de comer avena. Y un lobo malo que está buscando a una abuelita para comérsela. ¡Oh! No te preocupes, George. Siempre tienen un final feliz. Desearía que viviéramos en un cuento de hadas. Pepe, George, es hora de irnos. ¿Iremos a una aventura? Sí. Iremos a la casa de la abuela y el abuelo cerdito para almorzar. Eso no es una aventura. Habrá papas. ¿Podemos llevar nuestro libro para leer en el auto? No iremos en el auto, Pepe. El día de hoy iremos caminando. ¿Caminando? ¿Hasta la casa de los abuelos cerditos? Sí. Hay un atajo en el parque. ¿Y encontraremos dragones y hadas en el parque? No, que yo sepa. Pero será una buena caminata. Ay, pero entonces no habrá magia. Tal vez, si ponemos atención, encontremos algo de magia. Pepe y George llegan al parque. Este no parece ser un lugar mágico. Oh, no lo sé. Yo creo que sí es mágico. Sí, este es el parque de la Caperucita Roja. No me sorprendería si nos encontráramos con el lobo feroz. Hola a todos. Es el señor lobo. Hola, señor lobo. ¿Cómo está? Muy bien. Gracias. Solo un poco hambriento. Estoy decidiendo a dónde voy a ir a almorzar. Nosotros iremos a la casa de mi abuelita a almorzar. ¿En serio? Sí. ¿Y es muy lejos? No mucho. Este es el atajo. Muy pronto llegaremos. Muy bien. Bueno, nos veremos después. Adiós. Adiós. Eso fue muy parecido a lo de la Caperucita Roja. Vimos al señor lobo en el bosque en camino a la casa de la abuela. ¿Cuál camino tomamos, papá cerdito? No estoy seguro. Hay una casita ahí. Vamos a preguntar. Hola. ¿Hay alguien en casa? Me pregunto quién vive aquí en medio del bosque. Hay tres sillas. Y tres platos de avena. Hola, Peppa. Aquí están Belinda Osa y mamá y papá Oso. Hola. Hola, mamá y papá Oso. Disculpen la molestia. La puerta estaba abierta y entramos. No hay problema. Es un placer verlos. ¿Te quieres quedar a almorzar, Peppa? Es avena. No está muy caliente ni muy fría. Está perfecta. De hecho, iremos a almorzar a la casa del abuelo y abuela cerdita. ¿Nos podrían decir cuál es el camino correcto, por favor? Este camino los llevará a la casa de la abuela cerdita. Gracias. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Guau! Eso fue como la historia de Ricitos de Oro y los Tres Ositos. Sí. Con la casita y las tres sillas. Y los tres platos de avena. Sí. Estamos en un cuento de hadas. Peppa ha llegado a la casa del abuelo y abuela cerdita. Abuela cerdita, ya llegamos. Hola. Aquí está el señor Lobo. Señor Lobo, ¿por qué está aquí? Bueno, solo vine por algo para comer. Tu abuelita hizo algo delicioso para almorzar. Sí. Hice un almuerzo delicioso y ya está listo. Pasen. Hola, Peppa. Hola. Wendy Lobo también vino a almorzar. El almuerzo está servido. ¡Hurra, papas! Oh, oh. A todo el mundo le gustan las papas. Wendy, tuvimos una aventura en el bosque de los cuentos de hadas. ¿Qué es un bosque de cuentos de hadas? Es el bosque donde viven los cuentos de hadas. Peppa adora los cuentos de hadas. Todos adoran los cuentos de hadas. No, 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 no.